Bueno, pues... Hola a todos. Mi nombre es Ernesto Castro. Voy a ser profesor de esta asignatura, Historia de las Ideas Estéticas y del Pensamiento I, o como yo prefiero llamarla, y luego explicaré a lo largo del curso por qué este rebautizo, Historia Universal de las Filosofías Académicas y Mundanas de las Artes I. A modo de presentación diré que soy becario del Departamento de Historia de la Filosofía de la Tierra del Conocimiento y Estética, en filosofía un poco más arriba. Estoy haciendo mi tesis sobre el raíz no especulativo, que es una corriente filosófica, una de las más importantes, yo creo, del contexto digital, sobre todo a partir del año 2007 en adelante. Y tengo multitud de escritos que podéis encontrar en mi página de academia.edu, ahí la tenéis, desde cosas sobre la zoofilia hasta el 15M, pasando por cuestiones noxológicas, ontológicas, estéticas, lo que queráis. También podéis encontrar muchos de mis textos en mi Tumblr, ernestocastro.tumblr.com y, por lo demás, también podéis contactarme por todas esas redes sociales, Twitter, Instagram, Snapchat, que no utilizo mucho, YouTube y, pero sobre todo, el mail. Quisiera que el canal de comunicación entre vosotros y yo fuera prioritariamente el mail, especialmente para dudas, comentarios, cuestiones que queráis dormir con la almohada, como se suele decir. Podéis escribirme por ese correo. Bueno, este es el segundo curso que doy aquí, en Historia del Arte, de Estética. El año pasado di las clases prácticas de esta misma asignatura con un enfoque que no se suele dar en esta asignatura, que consiste en dar no tanto la filosofía del arte o la estética de los propios filósofos, sino más bien acentuar o interesarme o básicamente aproximarme a lo que sería algo así como la filosofía de los artistas durante el periodo glorioso desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Este es un periodo que no suele explicar en ninguna de las dos asignaturas que tenéis hablado con la carrera de estética. Hay una estética 1, que es esta, que empieza en los tiempos remotos, cuando en el Big Bang prácticamente, y que termina en el siglo XVIII, bueno, termina en el siglo XVIII, termina, perdón, en el siglo XIV, y hay otra asignatura que se llama Estética II, que daréis en el segundo de carrera, que empieza en el siglo XVIII y termina en el presente, ¿no? Entonces, la pregunta que cualquiera meramente suspicaz le puede suscitar es ¿y qué pasa exactamente entre el siglo XIV y el siglo XVIII, que son, digamos, el periodo privilegiado por los historiadores del arte, ¿no? El Renacimiento, el Barroco, el Neoclasitismo. Pues, bueno, yo lo que quise allí estudiar era exactamente qué era la filosofía de los artistas, dado que los filósofos no se interesaban por el arte, ¿no? Como ya veremos más adelante, ni Bacon tiene estética, ni todos los filósofos que habéis estudiado, entonces creo que eso es la última generación que va a haber cursado de manera obligatoria en segundo de bachillato filosofía, todos esos filósofos magníficos y canónicos, Hume, Descartes y compañía, todos los filósofos modernos, ninguno de ellos escribe sobre estética, lo cual es bastante perturbador porque Leibniz tiene incluso tratados de cocina, ¿no? Pero se ve que no le gustaba tanto Rembrandt, eso le parecía un poco más malo. Aquí lo que tenéis es una imagen de cuando yo tenía, bueno, cuando yo estaba en Verbe, ¿no? en lo que fue la última clase práctica de aquel curso, que consistió en un paseo por el Museo del Prado, bueno, no por el Museo del Prado, sino más bien por los alrededores del Museo del Prado y por el Parque del Retiro, explicando un poco lo que supone ese parque como modelo de enlace entre el pasado, el pasado más remoto, el siglo XVII, el siglo XVIII y el presente más inmediato, ¿no? Como una especie de parque que lo sintetiza todo en apenas unos cuantos metros. A mí siempre me ha apetecido y me ha interesado mucho, ya veréis que mi programa es bastante innovador y propio, en ese sentido me paso un poco la guía docente por el Arco de Belén, porque consiste básicamente en esto, ¿no? Lo que tenéis abajo es el calendario exacto de las clases teóricas, que son 26 para ser más exactos. Cada una de ellas está contemplada o planeada como una conferencia autocontenida, encadenada, lo cual quiere decir que no es obligatorio asistir a ninguna de ellas para comprender el contenido de las anteriores, salvo, en todo caso, las introductorias, donde voy a definir los términos teóricos que voy a utilizar. Más bien, lo que voy a hacer en esas clases es de construir el título de esta asignatura, Historia así de la Estética así del Pensamiento I, para, digamos, de manera gloriosa, con los escombros de aquella deconstrucción, volver a erigir el edificio del título que yo he propuesto, que es Historia Universal de las Filosofías Académicas y Mundanas de las Artes. Bueno, tan solo puedo exponerlo, ahora mismo lo iremos ya desarrollando conforme vayamos entrando en materia. Tan solo deciros que, independiendo del grupo práctico en el que ya os habéis matriculado, pues tendréis que leer unos u otros textos. Ahí tenéis también el calendario, dependiendo si sois del grupo de uno o del grupo de dos, tendréis que leer esos textos. Huelga decir que, aunque de manera puramente administrativa y académica tan solo tengáis que leer cuatro de esos ocho textos, para mí cualquier persona que se precie en términos intelectuales tiene que haberlos leído todos. Hay un famoso dicho que dice tienes 18 años y no has leído a Platón, no tienes la culpa, no tienes mala suerte, ¿no? Es decir, has estado leyendo a mejor Crepúsculo o lo que sea, en lugar de estar leyendo a Platón, pobre de ti. Tienes 28 años y no has leído a Platón, no tienes perdón, ¿no? Es decir, si uno tiene ya una determinada edad y sabe que unos determinados autores que uno tiene que conocer, pues, hombre, es como si uno sabe que existe el rubio si no ha visto nunca un vídeo suyo, ¿no? Bueno, alguna duda acerca de la evaluación, lo tenéis ahí escrito, es un 60% la nota teórica de las clases teóricas evaluadas con un examen final y un 40% de la nota con las lecturas obligatorias. Hay cuatro lecturas obligatorias, se tienen que hacer cuatro trabajos que se presentarán o se realizarán en esas cuatro clases prácticas, con lo cual cada trabajo vale un punto. Se puede subir también dos puntos extra con un trabajo personal cuyo tema tenéis que acordar conmigo. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Vale. Pues vamos a entrar en el tema que hemos tratado hoy, aprovechando que es para muchos de vosotros, sobre todo los que acabáis de, digamos, licenciar en el bacheato, esto será, aprovechando, digamos, que es vuestra primera clase en la universidad, pues, quisiera dedicar esta clase de presentación a explicaros qué es la universidad, ¿no? Bueno, el término universidad proviene de una expresión latina, universitas magistrorum et escolarium, que suele traducir como la comunidad de profesores y académicos, pero que también se puede traducir como la totalidad de profesores y ociosos, siendo fieles al sentido que tiene universitas, que está vinculado etimológicamente con el universo, con la totalidad, y también siendo fieles al sentido de escolarum, que viene de escolé, que en griego significa ocio, y ahí la famosa frase, la famosa, digamos, doctrina de Aristóteles de que sin ocio no puede haber filosofía, esto no se puede hacer escuela. La escuela, aunque no lo creáis mucho de vosotros, es un lugar al que se va de manera ociosa y no negociosa, ¿no?, por decirlo así. De hecho, negocio, como sabéis, es una negación latina, el nec otium, la ausencia de ocio. Bueno, lo que tenéis ahí en pantalla son tres instituciones que pueden ser próximas por sus contenidos académicos a lo que conocemos canónicamente como la universidad. Arriba a la izquierda está el famoso cuadro de Rafael en las estancias de la señoría en el papado de la Academia de Platón, con la representación de Platón con la cara de Leonardo da Vinci, y el mismo Miguel Ángel en la figura de Aristóteles. Es una imagen muy repetida y muy comentada. Aristóteles va con su famosa ética, la ética nicómaco, la ética que escribió su hijo, y Platón va con el timeo, en el que están descritas las formas matemáticas en el origen del mundo. Platón está enseñando al mundo ideal, al mundo de las ideas, y Aristóteles está diciendo piano, piano, vamos por aquí, con las virtudes y con la amistad. A la derecha tenéis la famosa imagen, bueno, una imagen que yo supongo que conoceréis, no habréis visto la película, Ágora de Amenábar, la biblioteca de Alejandría, ya, digamos, en sus fases decadentes, previo al expurgo cristiano, y abajo tenéis una imagen del pandidacterium de Bizancio, abierto por Justiniano en el 1450 y algo, que es lo más próximo que existe a la universidad como tal. ¿Por qué ninguna de estas instituciones son universidades en el sentido canónico del término? Porque no tenía un reconocimiento como tal público e institucional. La Academia Platón era una academia de Platón, el liceo de Aristóteles era una institución privada de Aristóteles, como, yo qué sé, la Fundación FAES, o algo por el estilo, y lo mismo se puede decir de la Biblioteca de Alejandría o incluso del pandidacterium, donde sí que es cierto que había ciertos burócratas o personas, digamos, dirigidas por el emperador de Bizancio, pero en general estaban prácticamente allí simplemente profesores privados y alumnos como en una academia, como en una academia que vos dos pagáis y recibís una enseñanza, ¿no? No se constituyen como universidades, porque las primeras universidades como tales surgen, bueno, no surgen, simplemente se reconocen como tales en el siglo XII. Las primeras universidades, las que se reconocen como tales, que son las de París, la de Oxford y la de Bolonia, surgen originalmente como básicamente asociaciones municipales de estudiantes y profesores que están divididos en colegios según su nación étnica o lugar de nacimiento, ¿no? Que está vagamente definido por la lengua vernácula. Para que os hagáis un poco la idea, en Oxford había un colegio boreal para aquellos que habían nacido por encima del río Trent, o sea, al norte de Inglaterra, y un colegio austral para aquellos que habían nacido al sur del río Trent. En la Universidad de Bolonia se llegó a un tal grado de sofisticación que había 17 subnaciones cisalpinas, esto es 17 naciones dentro de lo que ahora mismo consideramos Italia, y 14 naciones transalpinas, esto es 14 naciones de lo que ahora mismo sería Alemania, Suiza o Francia. Las universidades, como digo, estaban divididas de manera más o menos articulada entre cuatro facultades, la Facultad de Teología, la de Artes, Derecho y Medicina. Por supuesto, dentro de la Facultad de Artes, como tal, no estaban las Bellas Artes como las entendemos a día de hoy, de hecho, se puede decir que el tema de nuestro curso es cómo surge el concepto de Bellas Artes a partir de un concepto de arte como Tecne, el término que utilizaban los griegos para referirse a las artes es la Tecne, esto es la técnica, existe el arte de la cetrería, el arte de buen comer, el arte de buen hablar, etcétera. Dentro de las artes estaban en concreto aquellas que se consideraban como Ancilla Teologae, las siervas de la teología, en concreto, las cuatro artes eran de la Vecuencia, el Tribium, que eran la gramática, la dialéctica y la retórica, y las cuatro artes matemáticas, que eran las del Cuatribium, Aritmética, Geometría, Astronomía y Música. Interesantísima la música, contemplada simplemente como disciplina que se encarga de las relaciones entre sonidos, relaciones matemáticas entre sonidos. Pero no se constituyen como tal como universidad hasta que no son reconocidas en la primera que se hace reconocida como tal, es la Universidad de Bolonia por Federico I del Barbarroja, en un tratado luego ratificado por el Papa Alejandro III, titulado Authentica Vita, en el que se extienden los privilegios del clero a la universidad, se la reconoce como una institución pública con intereses particulares, siempre y cuando los universitarios vayan vestidos como el clero, esto es, que estén tonsurados, o sea, que se han rapado todo, yo algún día me hago esa tonsura, la verdad, que solo lleven como una especie de aro de pelo y el hábito, de ahí el término Authentica Vita, y se puede decir, como se puede ver también en esta imagen, que el hábito hace al monje, o sea, quiere decir, un universitario que no lleve su uniforme no es como tal un universitario. Bueno, ya para, ya, nos ha dado un salto bastante grande, nos situamos en el siglo, comienzo del siglo XVI, donde ya se distinguen dos modelos universitarios absolutamente contrapuestos, por un lado tenemos el modelo alemán, en el que hay unas universidades pequeñas en las que bachilleres, gente que tan solo tiene el título de bachiller y no el título de doctorado tienen plaza provisional y no de por vida y muchos cargos administrativos en esas universidades existía el rectorado, una asamblea de profesores, también existían deanes que vigilaban que los profesores estuvieran dando el contenido de las asesinas para que no hubiera gente como yo, que daba otra cosa y tal, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea, la docencia que se daba sobre todo en esas universidades alemanas era una docencia en teología y artes, en lo que hemos dicho que eran las artes, a unos estudiantes que tenían principalmente como salida profesional ser profesores de latín. Un ejemplo muy breve es el de la Universidad de Bohemia. En la Universidad de Bohemia, bueno, la Universidad de Bohemia es radicada en la capital de Bohemia, que es Praga, el rector de la universidad nombraba personalmente a los 114 profesores de las escuelas municipales de latín en todo el reino de Bohemia, lo que sería ahora mismo un poco Chequia y la República Eslovaca. Por otro lado, estaba el modelo italiano, en el que había universidades muy grandes en las que doctorados, gente que tenía el título de doctorado y Plaza Vitalicia, esto es una plaza de funcionario por decirlo en términos contemporáneos, daban con muy pocos cargos, tan solo había un cargo de rector que era elegido por los estudiantes porque se entendía que la universidad sobre todo era una institución organizada y gestionada por los estudiantes y que los profesores estaban allí al servicio no solamente de la teología sino también de los estudiantes. Estos profesores sobre todo daban clase de Derecho y Medicina. a unos estudiantes que tenían como historia principal cargos administrativos en la administración civil, militar o el papado. Para que os hagáis un poco la idea, en 1520 en la Universidad de Bolonia había 45 profesores de Derecho, 28 profesores de Medicina, 25 profesores de Artes, dentro de la cual estaba lo que hemos dicho, la filosofía, la gramática, tal, cero de Teología. Cero profesores de Teología. No es de extrañar, por lo tanto, que la reforma protestante se realizaba en Alemania donde todos los profesores eran bachilleres con muchos cargos administrativos vinculados políticamente con las ciudades que daban Teología mientras que el Renacimiento, esto es la recuperación de las artes y las ciencias se realizaba en Italia donde los profesores tenían mucho tiempo libre, no tenían que estar en reuniones, administraciones, etcétera, sino que daban clases de sus asignaturas y se hicieron independientes por supuesto en la institución religiosa. Lo que tenemos aquí en la imagen es el famoso momento en que Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia Palatina de Wittenberg. Esto es un hecho muy discutido, si realmente Lutero las puso allí en alemán, como se suele decir, para que todo el mundo las leyera y se propagara la palabra, si realmente no las colgó sino que las envió por correo. Independientemente de si fuera cierta o no esta historia de que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la Iglesia Palatina de Wittenberg, hay que decir que no habría nada de revolucionar en ello porque como se puede ver incluso en esta reconstrucción cinematográfica, la puerta de la Iglesia servía como el tablón de anuncios de la universidad. Hasta el punto estaban vinculadas las universidades y las iglesias en Alemania. Y para ser más exactos, aunque estuviera reactado en latín, el famoso texto de Lutero es impenetrable, está expuesto, es el típico texto para ser discutido en las famosas cuestiones disputatas latinas de los escolásticos, como las, por ejemplo, 900 tesis de todo lo que se puede saber que le valió una excomunión a Pico de la Mirándola. Pico de la Mirándola es un autor que supongo que tendréis que volver una y otra vez a él porque con 24 años escribió, pues, 900 tesis sobre todo lo que se puede saber, así bastante arrogante y la excomulgaba no tanto por chulo, bueno, más bien por chulo que por herético, porque no solamente publicó 900 tesis sino que cuando le dijeron que, por favor, que corrigiera alguna de ellas escribió una apología en su favor, ¿no? Bueno, esto hay que, ya digo, esto, Pico de la Mirándola es un jefe. Es en este contexto, en este contexto pre-reformista en el que el cardenal Cisneros manda construir la universidad complutense en Alcalá de Henares, de ahí su nombre, Complutum, que viene supuestamente de Confluvium, se entiende porque en realidad Alcalá de Henares está bastante lejos de donde confluye en el Jarama y Henares, pero bueno, se entiende que de ahí viene un poco el nombre latino de la ciudad, ¿no? Amplía de esta forma unos estudios generales que ya existían en la época del reinado de Sancho IV, con el objetivo, tomando como modelo, digamos, para el campus universitario la ciudad de Dios de San Agustín y con el objetivo de proveer de una enseñanza primaria, media y superior a los clérigos españoles cuyas órdenes se estaban justo reformando con motivo de la última reconquista. En la universidad, para que os hagáis un poco la idea, la Universidad Complutense, abre sus puertas en 1510. Y se funda con la particularidad de carecer de facultad de Derecho, lo cual ya un poco os puede poner en la onda de que era una facultad principalmente orientada a cuestiones teológicas y artísticas. De hecho, su gran particularidad dentro del contexto español es que, ya existía a la Universidad de Salamanca, ya existía a la Universidad de Gerona, tenía tres catedras de teología reservadas en exclusiva a tres miembros de las tres principales escuelas escolásticas del momento, esto es, el tomismo, el escotismo y el nominalismo. No obstante, la fama de la universidad no vino tanto por la facultad de teología cuanto por la facultad de arte y, en concreto, por sus gramáticos. Fue allí, en la Universidad Complutense, donde se editó lo que estáis viendo en pantalla, que es la primera edición trilingüe de la Biblia, publicada en hebreo, que es lo que tenéis ahí a la derecha, no sé si he puesto a la derecha, sí he puesto a la derecha, en hebreo o arameo, dependiendo del libro en cuestión, en griego y en latín. Con una tipografía en griego que se ha considerado a lo largo de la historia tan bella y una tal proveza, estamos hablando de que la imprenta se inventó 50 años antes, que se sigue utilizando a día de hoy. Si hoy entráis en fuentes de letra en Word, podéis elegir para escribir en griego la Complutensia en Greek, que sigue todavía reconocida como la tipografía en griego más bella que ha existido nunca. Sin embargo, el gramático, para rizar un poco más el rizo, es una universidad inventada sobre todo de teología, pero se hace famosa por la primera edición de la Biblia en trilingüe, en un contexto protestante donde los católicos defendían que no era tan importante la escritura cuanto los concilios y lo que decía el Papa, un poco raro, pero para darle un poco la vuelta al asunto, el gramático más prestigioso de esa universidad, Antonio Nebrija, que es el que crea la primera, el que escribe la primera gramática de una lengua vernácula moderna, la gramática del castellano, no participa en la edición de la Biblia Poliglota Complutense, porque, a diferencia de sus colegas, que eran colegas además bastante doctos, Demetrio Ducas, Alfonso de Zamora, Diego López Úñiga, etc., pensaba que había que corregir la Vulgata a partir de la edición griega, o sea, que no había que, digamos, mantenerse con la traducción, con sus errores, de la Vulgata traducida por San Jerónimo. Nebrija también estaba bastante en contra de los escolásticos, y os voy a leer un pasaje de su Apología, es una Apología que escribe en el momento en el que, como ven, como está viendo el sumo inquisidor de Castilla, que este gramático, que es al fin y al cabo una persona que no pertenece al clero, quiere tocar las sagradas escrituras, pues ya le quieren quemar, ¿no? Y entonces, él escribe una Apología en su defensa, que es una Apología que yo recomiendo leer porque a pesar de que está en latín, bueno, tienes que hacer ese esfuerzo, ¿eh? Yo una cosa que siempre invito y que planteo como una condición sine qua non es que si uno quiere realmente tener una carrera incluso mediocre como investigador en Historia de Arte, pues tiene que manejar unas líneas idiomas entre los cuales sí o sí se encuentra el alemán y el latín, punto, porque son dos idiomas y el inglés, pero sea por series que ya vais viendo del HBO por ahí, porque son dos idiomas en los cuales están escritos los textos que vais a tener que investigar de primera mano, esto es así de sencillo, no basta con ver los cuadros y saberlo reconocer y decir, ah, esto es la planta de la catedral de Burgos, eso no vale ni para salir ahí afuera a pedir un fuego. Total, voy a leer el texto de Nebrija, dice, ¿acaso no vale esto, la gramática, más que disputar sobre cuestiones ridículas, si las quididades de Escoto pasando por los lados de un punto pueden llenar el vientre de una quimera o que el ocuparse de sofismas como los cuernos del cocodrilo del montón de Crisipo o que el disertar acerca de las goteras la defensa contra el agua de lluvia y otras necesidades de esta especie, o sea que, en realidad, Nebrija, como veis también, otro que no se cortaba a la manera de épico de la mirándola sino que salía en su propia defensa. Bueno, la reforma y la contrarreforma son los dos grandes movimientos que llevan al traste con las universidades en el siglo XVII para que, en el bando reformista nos encontramos con que calvinistas, zuinglianos, filipistas, nesio-luteranos y un montón más de sectas reformistas entablan un montón de discusiones tan estériles como violentas. En la universidad Heidelberg, en apenas medio siglo, se purgó dos veces a los profesores. En primer lugar, cuando llegó el gobierno, el elector luterano Federico III, se purgó a los calvinistas y cuando fue sustituido por el elector calvinista Luis VI, se purgó a los luteranos. Entonces, hubo dos purgas de la universidad en un periodo de apenas 25 años. ¿Purgas? Pues bueno, purgas, purgas, ya sabéis lo que es una purga, ¿no? Mientras que el mando contrarreformista se puede decir que no se pecó por defecto sino por exceso. Los jesuitas en apenas 50 años, en esos 50 años en que los renesioluteranos y los felipistas estaban disputando acerca de si la gracia y la naturaleza se coordinaban o no, fundaron 250 escuelas a lo largo de toda la cristiandad católica, ¿no? Y añadieron a los planes de estudio, los planes de estudio de lo que se haría ahora mismo enseñanza media, un ciclo de grado superior de tres años con especialidad en lógica el primer año, filosofía natural, esto es física, en segundo año y en tercer año metafísica, esto es la psicología y sobre todo el comentario al de ánima de Aristóteles. Una enseñanza que por supuesto estaba al nivel de las universidades e incluso lo rebasaba. De nuevo un ejemplo, Descartes, Descartes, el mítico, estudió con los jesuitas en el colegio de la FLECHE en París entre los años, entre que tenía 10 años y 19, y en el último año le enseñaron la óptica de Galileo. De hecho, Galileo se puede decir que es el gran paradigma de lo que será la ciencia en la época moderna, que es una ciencia que está de espaldas a la universidad. Galileo, como es conocido por todos, abandona en 1610 la cátedra que tenía él de matemáticas en la universidad de Padua para convertirse en el matemático privado y en el filósofo privado del gran duque de la Toscana, bajo cuya protección, una protección también muy subgéneris, publicó todas sus obras y realizó todos sus descubrimientos. De hecho, como sabéis, el telescopio se comienza a desarrollar porque se considera que era una buena herramienta militar. Esto es una cosa que es tan evidente que es que no hace falta ni explicar. Bueno, más adelante volveremos con más ejemplos con los nazis y los norteamericanos. La universidad siempre ha estado vinculada con lo que se llama la industria, con el complejo industrial militar, pero de toda la vida. Lo que tenéis aquí es una imagen de los famosos descubrimientos que hizo Galileo de las imperfecciones de la Luna, en lo cual se puede observar algo que yo siempre he subrayado que es que a Galileo no le procesaron por las observaciones acerca de las imperfecciones lunares, algo que se puede ver a plena vista. Es decir, a pesar de que los escolásticos se tomaban al pie de la letra la idea aristotélica de que el espacio supralunar era un espacio de perfección pura y dura, todos ellos sabían, porque se veía a plena vista, que la Luna tenía imperfecciones, por lo que se condena en sentido estricto la doctrina de Galileo no es porque el sol esté en el centro de la Tierra o no, eso le daba igual, se podía interpretar alegóricamente como se sigue interpretando a día de hoy, donde el Big Bang se considera precisamente la creación del mundo. Lo que era absolutamente irreconciliable con la doctrina católica era el atomismo, según el cual el principio de la transubstanciación, esto es que un tipo con una sotana convierta el agua en vino y el vino en carne de Cristo y el pan en carne en cuerpo de Cristo. Esto es lo que no coincide con la química y con el principio atomístico en física. En el siglo hasta precisamente desde el periodo en el que nos encontramos, comienzos del siglo XVII hasta la Revolución Francesa, como digo, las universidades no participan de la Revolución Filosófica y Científica. Tengo aquí unas estadísticas según las cuales entre todos los científicos que hubo entre 1450 y 1650 un 80% de ellos tenían formación universitaria, pero tan solo un 40% de ellos tenían puesto universitario. Ni Bacon, ni Descartes, ni Spinoza, ni Leibniz fueron filósofos universitarios. Eran purdadores de lentes, bibliotecarios, privados, gente que se ganaba la vida como podía y luego hacía filosofía por la noche. Esta decadencia, por supuesto, se agrava mucho más con la fundación de las escuelas reales y de las academias reales a mediados del siglo XVII. Lo que tenéis aquí es la famosa imagen de Luis XIV en la Academia de Ciencias parisina, que es una academia que se copia al modelo de la Royal Society de Londres, que era básicamente una institución reconocida por el rey de filósofos y de científicos, porque no había ninguna distinción entre ellos dos en el momento. Por ejemplo, Newton publica sus principios que son unos principios de filosofía natural, porque era lo que se consideraba hasta entonces. De hecho, se puede decir que en algunas universidades alemanas la facultad de matemáticas no se convirtió en una facultad independiente de la de filosofía hasta 1960. O sea, hasta ayer mismo, para que se hagáis un poco de nuevo a la idea. Hasta el punto la universidad se quedó, digamos, rezagada en todo lo que fue la investigación científica y filosófica que no fue la Sorbona la que editó las meditaciones metafísicas de Descartes con las objeciones y respuestas de los filósofos más importantes del momento, que fueron Hobbes, Arnaud, Gassendi y compañía, sino que fue un particular, el padre Mersenne, que tenía un grupo de gente con la que se carteaba, como si tú me dijeras que haces una edición de las obras completas de Santo Tomás en un grupo de Facebook. Es decir, es el equivalente contemporáneo de que la investigación básica se hiciera en Facebook en lugar de aquí, lo cual, no me cabe la merda que está subiendo así. Bueno, durante las guerras napoleónicas se destruye prácticamente todas las universidades europeas. En 1789 había en Europa 143 universidades, de las cuales en 1815 solo quedan 83. El gran filósofo, digamos, que teoriza acerca de la universidad en esta época, que es un filósofo, como sabéis, bastante apreciado por la casta política contemporánea, es Kant, que tiene un libro, el último libro que publica ya en plena senectud, con unos 90 años de edad, el conflicto de las facultades, en el que trata precisamente del conflicto, no de las facultades intelectuales, la famosa doctrina del entendimiento, la razón y la sensibilidad, sino las facultades, la de medicina, la de derecho, la de artes y la de teología. Entonces, Kant tiene una… por ir un poco rápido, porque voy un poco mal de tiempo, dice Kant… bueno, tampoco voy tan mal de tiempo. Dice Kant en el conflicto de las facultades, donde trata precisamente de la relación que tienen las diversas facultades entre sí, porque la facultad, ser licenciado en la facultad de artes, tan solo te otorgaba el título de bachiller, el título de doctorado tan solo se podía obtener en las tres grandes facultades, la facultad de medicina, la facultad de derecho y la facultad de teología. Y de ahí siempre se entendió que la facultad de artes era como una especie de bachillato rápido, un bachillato en el que te enseñaban matemáticas, gramática, filosofía, un poco de todo, para que ya más o menos cuando te tocara especializarte, pues supieras un poco manejarte con los instrumentos del pensamiento discursivo. Bueno, lo que hace ahí Aristóteles, digo Kant, es defender un poco la tesis contraria, que no es la filosofía la que está al servicio de la teología, sino que es la teología la que está al servicio de los poderes fácticos, mientras que la filosofía se encuentra en el reino de la independencia, esto es de la autonomía, de darse a sí mismo sus propias leyes. Bueno, como vosotros, a diferencia de nuestros políticos, espero que hayáis leído a Kant, o por lo menos os hayan hablado de él lo suficiente, como para saber que no se llama, ¿cómo se llama?, la ética de la razón pura, sino la crítica de la razón pura, pues simplemente voy a leeros el texto de Kant y vamos a pasar a otro tema que conozcáis un poco menos. Dice Kant en el conflicto de las facultades. Incluso cabría conceder a la facultad de teología la arrogante pretensión de que la facultad de filosofía sea su sierva, aunque siempre subsista la duda de si ésta la precede a su graciosa señora portando la antorcha o tras ella sujetándole el dobladillo. O sea, si realmente la filosofía va por delante de la teología con la antorcha de la razón iluminando el terreno por el que va andando, o si va por detrás con un perrito faldero, pues eso, recogiéndole los dobladillos de la falda. Con tal, dice, no estaría mal que podríamos reconocer que la teología es la dueña y señora de todas las artes, con tal de que no despidan ni le tapen la boca a la filosofía. Pues justamente esa modesta pretensión de ser libre pero también de dejar en libertad a los demás tan solo para descubrir la verdad en provecho de cada ciencia y ponerla al servicio de las facultades superiores debe recomendarla ante el propio gobierno como nada sospechosa y del todo imprescindible. Este es un texto que está escribiendo Kant precisamente en una época en la que ya ha muerto Federico II, el rey filósofo que escribió con Voltaire un texto titulado El Antimaquiavelo en el que él decía que ante el maquiavelismo de la política como práctica autotélica había que recuperar la doctrina aristotélica de las virtudes del gobernante, cosa que él no hizo para nada sino que como se vio el núcleo duro de su gobierno fue la espada. De hecho, hay una frase muy famosa de Federico II de Prusia que dice mis súbditos y yo nos hemos dividido el trabajo, ellos piensan lo que quieran y yo hago lo que me la da la gana. De hecho, hay una frase también muy famosa de Kant que simplemente hace en un texto maravilloso que es la religión dentro de los límites de la mera razón en la que dice piensa, no lo da, se apenaude, atrévete a pensar pero obedece. O sea, piensa lo que te dé la gana pero obedece. Pues bueno, justo cuando se está, digamos, ha muerto Federico II sustituido por Federico Guillermo III que era un rey un poco menos ilustrado y menos amigo de Kant pues Kant ya ve que está viendo que la filosofía peligra y escribe este texto en defensa de la misma. Dice Kant que todo hombre tiene tres deseos ineluctables que es tener una vida larga y saludable, preservar su patrimonio y salvar el alma que son los tres deseos que coinciden con las tres facultades. Tener una vida larga y saludable la facultad de medicina mantener el patrimonio o aumentarlo la facultad de derecho y salvar el alma la facultad de teología. De tal forma que todos los hombres están, digamos, inclinados a venderse a cualquier vendemotos de cualquiera de estas facultades que les ofrezca un atajo para obtener estos fines que todo el mundo busca. Pero el filósofo tan solo tiene una receta dice Kant vivir honestamente no cometer injusticias y mostrarse moderado en el goce. El libro es muy gracioso porque como todos los textos de Kant Mayor pues ya se ve que es un poco abuelo cebolleta y cuenta porque claro el tío ha llegado hasta los 90 años que en una época en la que la gente moría con 30 años de cualquier herida en el brazo porque les sacaban con sangre pensando que había que establecer un equilibrio de los humores bueno la medicina de aquella época os podéis imaginar Kant escribe al final de Conflicto de las Facultades una dietética una higiénica podríamos llamarla una doctrina de cómo él ha llegado a vivir tanto tiempo en el que recomienda entre otras cosas digamos tener los pies fríos y la tripa caliente no dormir mucho no leer esto es una decisión textual de Kant no leer libros después de haber comido sin compañía y bueno y otras muchas cosas que tampoco hay que recordar bueno después de la destrucción de las universidades europeas en la guerra napoleónica se estudian dos grandes modelos si los dos modelos de la época moderna medieval eran el modelo italeno y el modelo el modelo alemán en el siglo XIX se constituyen dos modelos que son por un lado el modelo alemán y por otro el modelo francés el modelo alemán se suele normalmente atribuir simplemente por ignorancia histórica a Wilhelm von Humboldt que es el fundador de la universidad von Humboldt que ahí tenéis Humboldt Universität ahí está su estatua junto a su universidad la universidad von Humboldt en Berlín que él fundó ciertamente y muchos consideran que dado que él fundó la universidad pues en algún sentido esa universidad estaría imbuida por los principios o la idea de la universidad que él tenía bueno nada más lejos de la realidad de hecho Humboldt no llegó a ministro de educación como se suele decir del rey de Prusia sino que me llegó meramente a secretario del ministerio de educación y a lo que se dedicó principalmente fue a uniformar la educación aplicando Pestalochi un pedagogo muy famoso del siglo XVIII a la enseñanza primaria creando lo que se llama el Kindergarten el Kindergarten por su propio término significa el jardín de infancia o sea un lugar que es un término que acuña Frevel otro pedagogo del siglo XVIII entendiendo que en la infancia no hay que trabajar sino digamos realizar las facultades a través del juego una cosa que también está muy vinculada con la idea del juego de las facultades Kantiano bueno Humboldt como digo no fue ministro de educación sino que se dedicó digamos a uniformar la educación para que hubiera una unión entre lo que él llamaba la cabeza el corazón y la mano esto es un uso responsable de las facultades por parte del estudiante en secundaria creó el modelo de las gimnasium bueno de gimnasium en plural gimnasium que son los gimnasios podemos llamarlos los gimnasios en los que se da una formación humana general sobre todo mucho comentario a los clásicos griegos y latinos Von Humboldt es muy influyente sobre todo para los podemos llamarlo profesores precisamente contemporáneos que están en contra del proyecto Bolonia por ser un defensor de un modelo de formación general progresivo constante en el que las empresas no tienen lugar en el que la universidad es una institución autónoma tiene una financiación propia no está politizada etcétera etcétera voy a leer un par de pasajes que yo creo que son muy representativos de su concepción de la ciencia de la formación y de la universidad en concreto dice Von Humboldt no os confundáis hay dos Von Humboldt está August Von Humboldt que es el famoso biólogo que fue a Sudamérica y que realizó un montón de investigaciones acerca de especies por allí y otro es Wilhelm estamos hablando en este caso de Wilhelm hay negablemente cierto tipo de conocimiento que debe ser de naturaleza general y es más importante una cierta cultivación de la mente y del carácter que nadie puede no tener aquí está estipulando que todo el mundo tiene que tener una formación superior obviamente una persona no puede ser buen artesano buen mercader soldado o empresario si con independencia de su profesión no es un ser humano y un ciudadano bueno respetable y conforme a su condición bien informado o sea la idea de que no se pueden desempeñar profesiones particulares uno no ha leído como os he dicho antes a Platón si tiene 20 años no tiene perdón y sigue si esta base se establece a lo largo de la educación las habilidades vocacionales son fáciles de adquirir más tarde y una persona siempre es libre de moverse de una ocupación a otra como suele suceder en la vida es curioso porque aquí de repente Von Humboldt nos va apareciendo poco a poco como una especie de conferenciante de las tech talk o sea un tipo que está a favor de la flexibilidad del mundo precario de ir cambiando de trabajo poco a poco de no ser un burócrata de un funcionario ahí acomodado tras años y años de la misma asignatura sino que hay que pues eso innovar ser un poco emprendedor etcétera parece que estuviera de nuevo como cada año un poco próximo al partido Ciudadanos por otra parte tenemos esta cita que profundiza un poco en la concepción de Von Humboldt de la universidad que dice el dominio de la universidad es solo lo que cada hombre puede encontrar en sí mismo y a través de sí mismo una penetración en la ciencia la libertad es necesaria y la soledad ayuda en este autoacto en su propia comprensión y la entera organización externa de la universidad deriva de estos dos puntos asistir a clase es algo secundario dice Von Humboldt lo que es esencial es que por una serie de años uno viva en la cercana conexión con personas de la misma edad y de mente similar que son conscientes de que en ese mismo lugar hay muchas personas completamente doctas y dedicadas exclusivamente a la elevación y la difusión de la ciencia o sea que la universidad sería un lugar en el que ir a clase para qué podéis estar perfectamente con tus con personas de tu misma edad y situación mental jugando a las chapas o al parchís o a lo que sea siempre y cuando uno sea consciente hombre hay unas clases ahí bueno he oído que hay un alguien muy docto por ahí alguien estará investigando nosotros vamos a dedicarnos a la formación general bueno este modelo de formación general no se aplica en Alemania el modelo digamos el país en el que se aplica de manera más estricta este modelo humboldtiano de enseñanza es el británico en el cual se hereda del medievo las dos grandes institutos lo que ahora mismo se llama Oxbridge Cambridge y Oxford en el que pues hay un ratio aproximado de un profesor cada diez alumnos y se considera que pues evidentemente la universidad no tiene que formar especialistas que tan solo conozcan de su campo que sean un idiotés en el sentido griego del término idiotés en griego significa particular propio el idiota es aquel que tan solo se ocupa de sus propios asuntos y que no tiene intereses de carácter universal o global tal será este modelo se mantiene prácticamente hasta los años 60 donde el repico sobre todo demográfico del nivel de universitarios en esas universidades obliga a reformarlas y acomodarlas en los patrones científicos actuales hasta entonces la universidad británica era un puto cero a la izquierda vamos a decirlo así de sencillo la revolución la primera revolución industrial se hace con el conocimiento físico de un niño de 15 años la máquina de vapor ese invento tan maravilloso de Watt era un invento que ya conocían los griegos los griegos tenían en sus templos estatuas de Zeus y de los demás dioses activados con máquinas de vapor que gritaban movían los brazos etcétera la máquina de vapor no tiene ninguna gracia si no es con el desarrollo político social y económico de Inglaterra en concreto pero la universidad británica está a años luz y no hay ninguna investigación salvo las míticas que hace Newton pero insisto no la universidad sino en la Royal Society este es un poco el contexto en el que nos movemos unas universidades pues de formación de diletantes de generalistas de gente que se dedica a todo y al ser y al todo y a la nada en paralelo a esas universidades con el comienzo de la segunda revolución industrial que es la verdadera revolución industrial la mayor parte de las cosas que han hecho que pasemos de una esperanza de vida de 30 años a 80 años se inventan a finales del siglo XIX la segunda revolución industrial como el váter los refrigeradores etcétera etcétera toda esta revolución para digamos para acompasarse y para incorporarse a esta segunda revolución industrial Gran Bretaña funda lo que se conoce como las universidades civiles que son universidades sobre todo encuadradas en ciudades proletarias ciudades donde hay una presidencia fuerte de obreros para precisamente pues formar cuerpos medios y superiores de gente con bastante habilidad técnica ¿no? claro este es el modelo de Hogwarts de hecho como sabéis Hogwarts está grabado está montado a la estructura y a la escala de lo que son las cenas absolutamente ritualizadas medievales en Oxford no sé si si alguno de vosotros tiene algún amigo conocido que estudia en alguna universidad británica sabe que la política allí no es una cuestión de Podemos PP Ciudadanos no no allí la política consiste en si es obligatorio o no llevar toga a la escena en eso consiste la política en luchar por que no haya que levantarse cuando entra el rector inclinarse cuando entra el decano en fin ¿no? todo este tipo de gesticulatoria elitista ¿no? porque estamos por un lado los magos y por otro están los maggets estos o como coño se llamen ¿no? junto con el modelo digamos este de generalista o de formación de diletantes se desarrolla ya de manera bastante seria a partir de la época napoleónica en Francia pero ya comienza en la revolución francesa el modelo francés de investigación que es el modelo que digamos da sus mayores frutos científicos a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX la mayor parte de las cosas que vosotros estudiáis en física o que habéis estudiado en física que tiene que ver con lo que se conoce como la física newtoniana no es Newton es decir Newton utilizó la geometría de Euclides para demostrar sus principios de matemática toda la formalización en términos de cálculo es una aplicación que realizan los físicos franceses durante este periodo Laplace compañía todos estos autores de hecho como sabido Laplace le entregó sus principios de física a Napoleón y le dijo Napoleón bueno por aquí no veo a Dios por ninguna parte es un axioma que no he necesitado porque como sabido Newton creía que el espacio del tiempo era lo sensorial de él los sentidos de Dios y que por eso explicaba la gravitación porque la postulaba hipótesis non cingo él postulaba que había la gravitación universal pero no la explicaba bueno todavía estamos con esa pelea si hay ondas gravitatorias no las hay y tal total el modelo francés que establecido ya de manera bastante firme por Napoleón consistía en la formación de escuelas politécnicas y de nuevo vinculadas de manera muy estricta con lo que llamaríamos a día de hoy utilizando el término de Eisenhower el complejo industrial militar la primera escuela politécnica la escuela politécnica de París se funda precisamente en los primeros años de la guerra de la revolución francesa para proveer de pólvora y de ingenieros y de oficiales de artillería al ejército a la gran armada de la revolución francesa es en este es en este contexto en el que se establece digamos el modelo francés en el que digamos los estudiantes son aspirantes a funcionarios los títulos son tan solo acreditaciones para ir ascendiendo de escala social hay una prueba de acceso a la universidad cuando uno termina perdón una prueba de acceso al funcionario conocida como la agregación hay varias pero bueno la más importante se conoce como la agregación en el que básicamente lo único que no se está midiendo tanto la formación del universitario cuanto su aptitud en términos puramente académicos digamos administrativos y funcionariales entonces la función del profesor básicamente consiste en organizar los exámenes y concederla como una especie de máquina expendedora de títulos pues controlar que los alumnos han rebasado cierto conocimiento y cierto manejo para saberse desenvolver dentro de la organización estatal francesa así los profesores son profesores tirando más bien a mediocres que se dedican a repetir los mismos manuales de siempre escribiendo artículos en todo caso retóricos o dando conferencias a un público generalista pero sin ningún contenido investigador real de nuevo el componente administrativo era tal en la universidad que por supuesto los alumnos iban como hemos visto antes con aquellas a las que aplicábamos el principio de que el hábito hace el monje iban vestidos con un riguroso uniforme universitario y los estudiantes de la col normal en concreto después de graduarse tenían que servir diez años a la administración francesa como obligación como digamos pago por los servicios dados por la universidad bueno esto es un poco todo lo que tengo que decir por la parte es precisamente siguiendo este modelo de la universidad napoleónica una universidad centralizada sobre todo en París la Sorbona acaparaba aproximadamente dos tercios de todos los alumnos de Francia y los mejores profesores siguiendo este modelo como por contraposición con el modelo medieval que es un modelo en el cual los reyes quieren tener a las universidades siempre en ciudades pequeñas y alejadas de la capital para que los estudiantes no les líen el pollo es un modelo que por cierto también Franco aplica en el caso madrileño creando la facultad de Somos Aguas y la Universidad Autónoma de Madrid en el año 68 para dividir el movimiento estudiantil de hecho yo que estudié en la Universidad Autónoma de Madrid puedo dar fe que esa universidad de hecho he visto los planos de la universidad esa universidad tiene planos de una cárcel con estructuras modulares para poder perfectamente aislar cualquier tipo de rebelión meramente seria y el fondo bajo de la facultad de filosofía conecta por un conducto por el cual se puede ir a moto, caballo o lo que quiera con la comisaría de policía de Alcobendas bueno pues este modelo de universidad digamos alejada la universidad más importante de los estados papales no era la de Roma sino la de Bolonia la universidad más importante de Venecia era la de Padua la universidad más importante o sea todo el rato así la universidad más importante de Castilla era la de Salamanca no la de Toledo no la de Madrid sino la de Calá etcétera siempre en ciudades pequeñas para bueno aquí se lia mandamos al ejército a la que le den por culo es bajo este modelo que se instituye la universidad en la que estamos porque esto no es la universidad complutense señor esto es la universidad central de hecho la universidad central se instituye en el siglo XIX precisamente para acabar con la universidad complutense la universidad complutense se considera una universidad teológica dogmática alejada medieval entonces se decide ya en las cortes de Cádiz por parte de los liberales españoles adoptar el modelo napoleónico contra el cual estaban luchando en una guerra de independencia supuestamente creando una universidad en la capital de la ciudad entonces así esto no se puede llevar a cabo por supuesto el regreso de Fernando VII con aquella famosa frase que nos define hasta el día de hoy que es que vivan las cadenas sino que se termina finalmente fundando en el año 22 durante el trienio liberal en el 23 cuando entran los 100.000 hijos de San Luis se vuelve a cerrar la facultad para que os hagáis un poco la idea de cómo esto no es la universidad complutense cuando se funda la universidad central de Madrid se cierra la complutense cuando se cierra la central se vuelve a abrir la complutense y finalmente la complutense en Alcalá de Henares se cierra los edificios se venden a un criadero de gusanos se tenía ese respeto por el patrimonio digamos artístico arquitectónico y se instituye aquí en Madrid una de manera centralista una universidad que tiene el monopolio desde el año 45 hasta prácticamente mediados del franquismo el monopolio de la concesión de doctorados cualquiera que quisiera doctorarse tenía que venir a Madrid y cursar las asignaturas con los profesores que teníamos aquí voy a leer unas frases de Manuel José Quintana un liberal que pronunció en la fundación de la universidad en el año 22 dice lo siguiente es fascinante porque estamos hablando de una universidad que fue abierta durante el reinado de Fernando VII sin embargo dice de manera explícita que esta universidad no está solo un pasaje pero para que os hagáis un poco de idea del discurso el discurso viene a decir que esta universidad no ha fundado ningún rey a diferencia de la de Salamanca la de Alcalá la de Gerona la de Barcelona que esta universidad la ha fundado el pueblo y la nación y la parte central la voy a leer es la siguiente la universidad central es obra de la nación nacida con la libertad producto de la ilustración y de la civilización de los siglos delante de estos objetos tan grandes y de tan poderosos agentes toda altura se abate toda celebridad se eclipsa y si los demás institutos ufanos con el renombre de sus fundadores quieren en esta parte rivalizar con el presente o sea ya está aquí mandando mensajes a esa universidad complutense que ha sido convertida en un criadero de gusanos habrán de ceder vencidos cuando comparen la grande distancia que hay entre cosas y personas entre naciones e individuos entre las leyes y los privilegios bueno el otro modelo universitario junto al francés es el alemán lo que tenéis ahí en pantalla es una obra de teatro del año 1906 sobre el Privatdozen que se podía traducir como el profesor particular que era un modelo de profesorado que se aplicó de manera general en la universidad prusiana prácticamente desde la guerra en la polémica y en adelante la razón por la cual supongo que a todos os habrán contado la historia aquella famosa de que Schopenhauer tenía una manía muy bestia a Hegel de hecho no tiene ningún argumento contra él cuando uno va leyendo los libros de Schopenhauer de repente se ve que esa tarde estaba caliente y le apetece insultar y llamar idiota del culo tal cual no estoy exagrando a Hegel y esto se debía entre otras cosas porque Hegel y Schopenhauer tenían clase a la misma hora y los alumnos preferían ir con Hegel antes que Schopenhauer con lo cual bueno esa fue la razón por la cual Schopenhauer sobrevivió a la peste del año 30 porque como él no tenía profesores como él no tenía alumnos pues se pudo largar de la universidad e irse a las afueras de Berlín mientras que Hegel que daba clase a un estudiantado de 200 alumnos pilló la peste y murió de peste bueno dramático total que la institución del privado de Chen era la que posibilitaba que hubiera esos solapamientos tan raros a día de hoy yo estoy dando clase y están dando clase en paralelo con 40.000 profesores y yo no tengo ningún miedo de que vosotros os vayáis con otro mejor que yo más famoso o más mayor o más viejo o más sabio por la sencilla razón de que estéis matriculados a mi asignatura por defecto esa es vuestra condena y esa es mi victoria ¿no? de alguna forma pero el modelo de la universidad alemana era que los alumnos o sea de nuevo que los profesores estaban al servicio de los alumnos y que no eran sus policías que por lo tanto la función docente se desvinculaba de la función del examen con lo cual los profesores que te enseñaban daban clase y no eran los mismos profesores que te evaluaban había exámenes a mitad de carrera y a final de carrera para medir tu nivel conforme a unos criterios más o menos establecidos y firmes apoyados en el conocimiento científico de la época pero los profesores podían dar en clase lo que les daba la gana y cualquier profesor esto es importantísimo cualquier profesor podía ofrecer ofertar cualquier asignatura que hiciera con el temario que quisiera con tal de que anticipara simplemente lo que iba a dar independientemente si era su especialidad o no o sea yo que soy especialista en filosofía pongamos podría ofertar perfectamente si me hubiera preparado tal cosa una asignatura de cálculo infinitesimal y si había alumnos que querían matricularse conmigo pues yo recibía el dinero que ellos habían pagado la matrícula o si eras privado te pagaban especias en la puerta de la clase y esto es tan sencillo que los profesores que dan clase no sean los mismos que te evalúan para que los alumnos no estén cautivos y a la hora de elegir asignaturas optativas se vean inclinados a elegir las asignaturas malas con profesores mediocres pero que no obstante levantan la mano a la hora de examinar esto tan sencillo fue lo que hizo que en el siglo XIX todos los filósofos científicos más relevantes fueran alemanes como veremos más adelante la universidad estadounidense forrada de títulos Nobel si veis los apellidos son todos alemanes o descendientes de alemanes pues esto viene por una razón y la razón viene precisamente de este modelo investigador en el cual las universidades eran universidades autónomas que tenían su propio apagado investigador en el cual los profesores para hacerse conocer por decirlo una distinción que a mí me encanta no tenían que mandar callar a esos alumnos sino que los tenían que hacer emudecer ¿no? este modelo se impone por la vía de nuevo de las armas la razón por la cual Francia decide abandonar el modelo napoleónico y decide adoptar el modelo alemán es porque pierde la guerra franco-prusiana ya a mediados de los años del siglo XIX Pasteur el de la pasteurización se quejaba porque en Berlín había laboratorios de tecnología punta y él tenía que realizar sus fermentaciones en su ático privado no había digamos las universidades no disponían de capitales de hecho las universidades por ejemplo se financiaban como suele ser muy habitual en Francia se financiaban directamente por el Estado no había vinculaciones con las empresas en Alemania Siemens es el apellido Siemens es el apellido de un empresario del siglo XIX que apoyándose en investigaciones de las universidades sobre todo de Berlín y demás promocionó la energía eléctrica ¿no? total que esto se impone por la vía de las armas porque Francia digamos Alemania simplemente da una paliza a Francia en la guerra franco-prusiana Napoleón III es capturado por Bismarck París queda de esta guisa ¿no? ahí están los fusilados los fusilados de abajo son los famosos miembros de la comuna de París no sé si fueron 30 días de saqueo permanente de la ciudad de París a la manera medieval clásica ¿no? como cuando se tomó Jerusalén por primera vez se mataron como unos 100.000 personas en 30 días o algo así o sea una cosa un poco de manera francesa también ¿no? que les gusta mucho este rollo un poco como la matanza de Salvador Bartolomé ¿no? y quedó París absolutamente derruida destruida lo que tenéis ahí a las destruyerías etcétera bueno es precisamente después de esta derrota cuando los intereses franceses se plantean qué está pasando con Francia y como sabéis los franceses son muy dados a la grandilocuencia filosófica y así pues tenemos todo tipo de opiniones desde por ejemplo Hipólite Tain que consideraba que decidió ponerse a escribir una historia de los orígenes de Francia muy interesante sobre todo para historiadores del arte porque trata aquellas artes más despreciadas por ejemplo la joyería y el arte culinario en la corte de Versalles analizando la decadencia de la raza latina frente a la raza germana ya empiezan a surgir digamos también las terminologías racistas Víctor Hugo considera que tanto Napoleón como Bismarck son dos caras de la misma moneda Michelet y Quinet critican la bismarquización y la personalización de Alemania defendiendo la Alemania de la cosmopolita de Goethe y de Schiller y de los hermanos Schlegel digamos defendida en Francia sobre todo por Madame de Stael y así bueno así muchos muchos más finalmente se impuso la posición digamos de gente tipo Renan que hacía que simplemente había que copiar a Alemania en todo lo que había hecho y se empezaron a instituir en Francia institutos al margen de la universidad que incentivaban las universidades a incorporarse al proyecto investigador entonces lo que se hizo básicamente fue crear la Science Po la Facultad de Ciencias Políticas que es la facultad más importante de Francia actualmente el Colés de France bueno el Colés de France ya existía la Escuela de Altos Estudios y la Escuela de Estudios Prácticos en las cuales había profesores que se dedicaban a investigar y que no tenían docencia es un modelo que por ejemplo también se aplica en Princeton cuando deciden invitar a Einstein y a Geddel y a bueno tengo aquí a Kennan a varios historiadores súper importantes esa gente no tenía que dar clase a gente de primero se dedicaba simplemente a investigar se crean este tipo de institutos para crear un modelo que posteriormente de manera autónoma las universidades copiarán y aplicarán así por ejemplo en la Escuela de Altos Estudios los profesores no hacían exámenes sino que tan solo hacían lo que se llama remarks contradiculares o sea hacían observaciones contradictorias a lo que los alumnos presentaban en ese momento se instituye el concepto del doctorado como algo serio hasta entonces el doctorado y la tesis doctoral era un mero trámite de unas 40 páginas hasta entonces se pasa de un tesis doctorales que es un mero ejercicio de comentario bibliográfico a tesis originales propias de 400 páginas y Francia se pone un poco más a la altura científica aunque sin llegar todavía a la altura de Alemania es en ese momento donde bueno es un poco más unos años más adelante cuando se ve que ese modelo francés a caballo entre el viejo porque por supuesto el modelo francés mantiene el modelo de las titulaciones el modelo de la promoción funcionaria etcétera etcétera decide aplicar ese modelo entendiendo que en España teníamos un modelo liberal francés y que por lo tanto algo parecido a lo que se sucedía en Francia se podía aplicar aquí bueno sobre el modelo de la segunda república tengo para hablar horas entonces voy a ser muy breve porque tampoco me quiero extender muchísimo suelo decir que hay dos referencias fundamentales para entender esto que es por un lado la conferencia que dio Ortega-Gasset en el año 30 en el panifo de esta universidad cuando estaba situada en lo que hemos visto antes que era lo que ahora se conoce como el metro noviciado eso es el noviciado de los jesuitas que fue expropiado por los liberales y convertido en universidad central y lo que tenéis aquí es abajo los edificios de la facultad de medicina en el nuevo plan del campus ciudad universitaria en el que nos encontramos a día de hoy con tal y como estaban en el año 34 con un modelo de a ver es que esto lo tengo esto lo tengo bastante sí con un modelo del arquitecto López Otero que dijo lo siguiente los materiales de mi obra son por este orden sol espacio árboles cemento y acero entonces construyó unos edificios a caballo entre arquitectura funcionalista y expresionista alemana muy lejos digamos del modelo antiguo la universidad curiosamente se considera que es un triunfo de la república una cosa de la república es falso la ciencia universitaria se comienza a construir sobre unos terrenos privados decididos por Alfonso XIII para construir un campus que seguía los modelos americanos el modelo por ejemplo de la UNAM de México o el modelo de Princeton el modelo de Stanford y demás y no solamente fue digamos bienvenido por lo que luego serán los intelectuales orgánicos de la república sino que fue directamente rechazado así por ejemplo un tal Alberto Jiménez que era el director de la residencia de estudiantes una residencia de estudiantes que todavía sigue abierta en la que estuvieron Lorca Buñuel y compañía que era la única que se llamaba así porque era la única residencia de estudiantes que había en Madrid teniendo que la construcción de una ciudad universitaria supusiera una pérdida del monopolio que tenía sobre el sector de las residencias de estudiantes dijo criticó titotextualmente la amplitud lujo y modernidad de las obras expresivas de un bienestar y un progreso material a la americana que favorecen la frivolidad el lujo y la indisciplina moral de los universitarios de mismo modo la JAE la Junta de Ampliación de Estudios y el Instituto de el Instituto Libre de Enseñanza que eran las dos instituciones republicanas por excelencia se opusieron a la universidad porque la universidad también violaba su monopolio de concesión de becas para hacer ampliaciones de estudios tras el doctorado en el extranjero lo que tenéis arriba es bueno hay una frase de hecho del director de la JAE precisamente José Castillejo que escribió lo siguiente en el estándar en el exilio las universidades esto es cito textual las universidades casi no notaron el cambio de la monarquía la república excepto en el mayor número de becas concedidas a los estudiantes pobres lo que sí que hubo como está sucediendo a día de hoy con la emergencia y lo que llaman algunos ventana de oportunidad política es la conversión de profesores en políticos muchos de los profesores que darán clase en esta asignatura o que están dando clase en otras clases como es el caso de Dumauro o de Luis Alegre son diputados por el congreso y así durante la segunda república Julián Besteiro que era catedrático de filosofía se convirtió en presidente de la UGT y de las Cortes de Domingo Barnés que era catedrático de psicología se convirtió en ministro de institución pública embajador en México Ortega Sete era diputado Américo Castro embajador en Berlín Luis de Zulueta y Escolano era ministro de asuntos exteriores y embajador también en Berlín parece que a la gente le gustaba mucho Berlín no sé que había en Berlín en los años 30 que le gustaba tanto a esta gente Luis García Guijarro se convirtió también en parlamentario y Claudio Salchés Albornoz diputado, embajador ministro de asuntos exteriores decano desde el año 31 y rector desde el año 32 o sea se suele la verdad una vida bastante parda pero para vida parda en realidad la que se pegaron lo que estáis viendo arriba que es el grupo la foto del grupo yo creo que esto es en Jerusalén de el el ah ¿dónde estáis? el sí, aquí está el el trip el el crucero universitario de 48 días por el Mediterráneo al bordo al bordo de un barco titulado Cádiz nombrado Cádiz con más de 200 personas entre las cuales se encontraba Isabel García Lorca Salvador Espriu Vicen Vives como estudiantes Gregorio Marañón Julio Marías Antonio Tobar bueno, básicamente la gremia de los estudiantes que luego bueno, hay un libro que se ha publicado que es muy bonito un libro que se llama El sueño de una generación del que se ha sacado esa foto y hay muchas otras fotos sobre todo hay muchas mujeres es muy interesante también poder ver la composición de género y el tipo de ropas que se tenían que poner en los países islámicos la foto que se hacen delante de las porque hicieron un viaje brutal por el Mediterráneo o sea, fueron a las pirámides de Giza fueron a ver con una muy bien planificada pues todas las observaciones arqueológicas fue una gran excursión y fue digamos la culminación del proyecto de lo que era la construcción de una nueva ciudad universitaria acomodada digamos planificada durante el reinado de Alfonso XIII pero consolidada digamos durante la república y como digo hay anécdotas muy graciosas en ese libro por ejemplo se cuenta como llegando al puerto de Nápoles escuchan los jóvenes del barco como hay unos fascistas en la literales unos fascistas con la camisa negra cantando la Giovanezza el himno fascista italiano y ellos desde arriba desde el barco se ponen a cantar el himno a riego y les acallan esto es muy gracioso porque cualquiera que haya escuchado la Giovanezza y el himno a riego sabe que no hay color uno puede pensar políticamente lo que quiera pero la Giovanezza tiene unas composiciones armónicas que el himno a riego no tiene ni para atrás no solamente eso sino que la mayor parte de estos intelectuales Antonio Tobar compañía no solamente no eran para nada pro republicanos sino que se convirtieron en intelectuales orgánicos del régimen bueno nada más que decir sobre el modelo de universidad republicana el modelo de universidad republicana un poco el modelo de universidad francés con la mezcla con la mezcla alemana en el cual al cual añadió Ortega y Gasset la idea de que también había que formar una cultura integral para el cual propuso la idea de una facultad de cultura en el cual se ofrecieran principalmente la imagen física del mundo esto es una idea de la física pero no la física no física cuántica ni mecánica sino una idea de la física una especie de departamento de divulgación en el que se dirá la imagen física del mundo los temas fundamentales de la vida orgánica vinculados con la biología el proceso histórico de la especie humana la historia la estructura y funcionamiento la vida social la sociología y el plano del universo la filosofía entonces era física biología historia sociología y filosofía digamos las tres los cinco pilares sobre los que se estructuraría esta facultad de cultura que haría algo más que formar especialistas ultra ultraformados en su especialidad pero ignorantes de todo lo demás lo que consideraba que Ortega que había llevado a la crisis de entreguerras europea y que es sancionada con las dos grandes herras civiles grandes herras civiles europeas se suele llamar era precisamente la falta de formación del particular el individuo particular que está absolutamente alienado y como no tiene una concepción general del universo pues está al servicio de los estados en sus políticas imperiales que luchan unos contra otros el ejemplo más paradigmático digamos de individuo alienado sería el señor que veis vestido de chaqueta entre todos esos nazis y al otro lado al lado de Walt Whitman de Walt Whitman perdón de Walt Disney ese señor se llama Bergen von Braun ¿no? y a mi juicio un paradigma de lo que supuso la destrucción de la universidad alemana la universidad alemana fue destruida con la llegada del nazismo que supuso entre otras cosas la pulga de un tercio del profesor universitario bien porque era comunista o judío Heidegger que era el famoso filósofo ¿no? Martin Heidegger que era el rector de la universidad de un famoso discurso del rectoral en el año 33 que se presenta con el brazalete con una esvástica en el que habla de la conducción de la conducción como sabéis Fagen significa conducir en alemán Führer es el conductor tiene que haber un Führer del Führer ese Führer es la filosofía ¿no? que a la manera platónica pues conducirá digamos los asuntos generales del estado más allá digamos de este mundo científico-técnico hacia la verdad del pensar rememorante ¿no? bueno Heidegger no sabía ni lo que estaba diciendo pero lo que se vino después fue bastante bestia la universidad alemana como digo quedó bastante purgada a pesar de ello se creó incluso el concepto de una matemática alemana dentro de la cual no tenía lugar la teoría de conjuntos porque su fundador Greg Cantor era judío y para más Henry utilizó el signo del Aleph judío para representar al infinito con lo cual dado que el infinito y el creador de la teoría de conjuntos son judíos ninguno de los dos puede ser ese lo cual supuso pues hombre evidentemente si eres nazi además eres tonto peor para ti se creó aparte de esta idea de la matemática alemana también se creó la idea de una ciencia alemana con lo cual la mayor parte de los intelectuales se marcharon o bien a Estados Unidos donde por cierto no hubo una acogida muy fervorosa hasta ya bien entrada la segunda guerra mundial porque Estados Unidos todavía tenía una política aislacionista por motivos del crack y también digamos a finales de la primera guerra mundial Estados Unidos siempre quería mantenerse digamos ajena a la lucha política intraeuropea y también temía de que buena parte de esos profesores que salían exiliados de Alemania fueran comunistas que fueran a traer problemas en su propio país de acogida pero bueno así que muchos profesores antes de ir a Estados Unidos pasaron o bien por Gran Bretaña o bien por Turquía una cosa muy interesante que no suelo explicar es que por ejemplo uno de los autores que a los que tendréis que acudir con mayor frecuencia que es Eric Auerbach que tiene un libro llamado Mimesis crucial para el concepto de Mimesis a lo largo de la historia este hombre se fue a la Universidad de Estambul acogido por la reforma que estaba llegando en ese momento a Taturk del paso digamos de una sociedad islamizada a una sociedad en la que utilizaban el alfabeto latino etcétera etcétera bueno como ya he dicho se crearon muchas instituciones como la New School of Social Research en Nueva York o el Institute for Advanced Study en el Princeton donde pasaron Albert Einstein Robert Oppenheim Erwin Panofsky Panofsky bueno esto lo voy a escribir este es lo único que escribir porque esto es lo único que tenéis que leer creo que es con una no sé si es con una elatina o con una y Panofsky eso es lo único que tenéis que leer de aquí a yo creo un año todo Panofsky una y otra vez Hammer que es un historiador del arte brutal Hammer Thompson John von Neumann también el creador de la teoría de juegos George Kennan bueno en total se dice que se calcula aproximadamente que la Fundación Rockefeller que fue la fundación que más dinero invirtió en traerse comunistas a Estados Unidos como es sabido la Fundación Rockefeller financió a uno de los muralistas mexicanos más importantes para que hiciera un mural en pleno centro de Rockefeller donde aparecían la figura de Karl Marx Engels Lenin Trotsky y compañía la Fundación Rockefeller se gastó 11,4 millones de dólares de la época 11,4 millones de dólares de la época en total se calcula que bueno cuando voy corriendo voy más o menos ya cerrando la clase de hoy se calcula que una determinada guerra cuando Estados Unidos lleva a cabo lo que se conoce como la operación Paperclip que para los que no lo conozcáis consistió en una operación mediante la cual Estados Unidos directamente expropió 1.500 científicos e ingenieros alemanes muchos de ellos con importantes registros dentro del partido nazi para que no cayen en manos comunistas y trayéndoslos a Estados Unidos entre los cuales el más destacado es lo que tenéis arriba es una foto de grupo de los especialistas en ingeniería de cohetes que habían estado desarrollando en a ver que lo encuentre por aquí sí en Penemünde Penemünde que está justo cerca del mar del norte es una de las pocas zonas en las que Alemania tiene salida al mar en esa zona durante el tercer rey alemán vamos los nazis concentraron a todos los ingenieros más importantes de ingeniería de cohetes para desarrollar lo que era la arma secreta nazi el primero el B1 y luego el B2 eran pues fueron los primeros las primeras armas de los primeros cohetes perdón las primeras bombas de propulsión por cohete hay una novela muy interesante escrita por Thomas Pynchon que se llama el arcoís de la gravedad sobre este tema sobre el bombardeo de Londres porque claro era el comienzo digamos de la guerra psicológica se podía bombardear desde Alemania Londres una cosa que los aliados por supuesto no podían hacer la bomba secreta de los Estados Unidos era la bomba atómica la bomba secreta de los alemanes era el B2 de hecho el promotor principal del B2 voló lo mismo Berger von Braun tenía una frase muy famosa que decía yo apunto las estrellas pero a veces doy a Londres bueno en el B2 que es un cohete muy es muy parecido al que está sosteniendo ahí Walt Disney en el cohete B2 que era la bomba que se estuvo lanzando sobre los últimos años de la guerra sobre Londres se calcula que murieron murió más personas en su construcción que en su detonación de hecho Berger von Braun no solamente era miembro del partido nazi sino que también era teniente coronel de las SS y él mismo incluso en persona ayudó a transportar prisioneros desde un campo de concentración cercano a trabajar en sus cohetes pero bueno no obstante eso era Pequeta Menuta porque los Estados Unidos tenían que ganar la guerra fría entonces se le secuestró literalmente se le llevó a Alemania se le llevó a Estados Unidos y fue gracias a su ayuda principalmente como se llegó a la luna los cohetes el proyecto Apolo sobre todo el Apolo 11 que llegó a la luna se utilizaba el mismo sistema de cohetes que utilizaron los nazis para bombardear Londres entonces podemos a lo mismo a lo mejor quizás la única moraleja que tiene la clase de hoy es que hay que ser jodidamente imperialista y militar para tener una buena universidad que es la única que si esta universidad no sé supongo que habéis visto la noticia ninguna de las universidades españolas se encuentra entre las 100 mejores del mundo la primera que se encuentra en el ranking mundial es la de Barcelona que está en el puesto 160 la Universidad Complutense de Madrid está en la 239 lo cual quiere decir que podéis contar 238 universidades y todavía no habréis llegado a la nuestra lo cual quiere decir que si multiplicáis por el número de profesores que hay por ahí vuestros profesores son como a escala mundial son como los de el nivel de que puede tener un profesor en un pueblo de 10 habitantes en mitad de Soria ese es un poco el nivel o la trascendencia internacional que tenemos los profesores que estamos por aquí bueno y por qué esto es así ¿por qué nuestra universidad es tan mala o por qué esta universidad está tan decadente o qué es lo que pasa con la universidad en general desde los años 60 en adelante cuando se instituyen el nuevo modelo de gestión tras el mayo 188 y demás bueno vamos a analizar en detalle un poco lo que es la trayectoria de la universidad franquista desde que en 1943 se levanta la cruz una cruz de 12 metros a la entrada de la facultad de filosofía cerca de donde está ahora mismo el hospital clínico en homenaje a los caídos en la guerra de liberación nacional como la llamaban ellos y una inscripción en latín que todavía sigue ahí porque claro como está en latín pues claro la gente si nombras una calle con el nombre de un dictador pues eso se ve más fácil que si tienes una placa en latín que dice lo siguiente detente caminante los profesores y los alumnos de esta facultad cuyos nombres aquí contemplan inmolaron de grado sus vidas por la patria y la fe estando muertos todavía hablan mostrando el camino de la virtud y la inmortalidad con su admirable ejemplo o sea era básicamente que sigue ahí es un cartel a los muertos por el bando franquista bueno cuando este es el aspecto que tiene la facultad de filosofía cuando termina la guerra civil porque como he sabido aquí se libran unos combates bastante feroces y de hecho se utiliza la mayor parte del patrimonio bibliográfico como trinchera y así cuando se hizo una exposición hace poco en el 2009 de los restos arqueológicos y documentales de la guerra civil en la universidad complutense lo que era la universidad central porque insisto esta universidad no se llama complutense hasta el año 82 o por ahí se ve que hay muchos muchos libros agujereados por las por las balas ¿no? muchos pues eso no sé utilizar códices esta locura ¿no? utilizar códices del siglo XIV como material de defensa contra balas ¿no? total que se instituye se restituye digamos una una organización bastante vertical y jerárquica de la enseñanza el el rector pasa a obtener el nombre muy propio del farangismo de jefe con autoridades jerárquicas y bastante importantes Pío Zábala el primer rector jefe da una conferencia llamada consejos rectorales que se publica y yo la he podido leer es bastante graciosa en términos de retórica en un libro titulado La revolución nacional desde la universidad cursillo de orientación nacional sindicalista básicamente orientado a aquellos miembros de la falange que quisieran entrar a la universidad y ahí si revisáis un poco la biografía de nuestros más ilustres escritores tipo Miguel de Libres y demás veis que de repente pasan de ser bachilleres a doctorados en dos años ¿no? y eso se debe a una cosa llamada el proceso de reinserción de los mártires en la universidad total dice ahí Pío Zábala dice lo siguiente tras el luctuoso porque era muy de este tipo de retórica tras el luctuoso el trágico traumatismo sufrido por España y ante la posibilidad de que en la universidad se infiltren honradas infilas de la estudiantina y diabólicos elementos disolventes solo queda estar a la espera lo cual un poco más adelante explica que ese estar a la espera consiste en que la universidad lejos de ser una institución autónoma esté directamente bajo la jurisdicción de la falange y el ejército bueno la universidad se reforma un poco de este modelo posguerra civil con la firma de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos ¿no? lo que pretende hacer el gobierno franquista es que Estados Unidos financie la reforma universitaria a cambio de las bases militares en España finalmente Estados Unidos le dice que en Anay pero la fundación Ford que está detrás dona 549 mil dólares de la época para reformar la universidad pero acomodándose al modelo universitario estadounidense esto es esta reforma que se lleva a cabo en los años 70 por el ministro Villar Palasí contempla licenciaturas en dos ciclos como en el modelo estadounidense la creación de la UNED y las facultades de pedagogía que han sido nuestra gran cruz para los que hemos querido dar algo más que el mero cursillo para palurdos en la universidad ¿no? que son los que te dicen que no, es que la guía docente es un es un es un contrato es un contrato entre el cliente que es el estudiante que sois vosotros y el que ofrece el servicio que soy yo ¿no? bueno, ese tipo de gente esto es un modelo que viene instituido por 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 la fundación Ford y que y que va por supuesto a la mano de lo que ya he contado ¿no? la institución de la universidad autónoma y la universidad y la sede somos aguas para dividir el movimiento estudiantil y alejarlo de la capital hay por supuesto una gran explosión de estudiantes en la universidad se pasa de que en 1970 en España haya 400.000 estudiantes a que 5 años después perdón de que en España en 1979 haya 150.000 personas en la universidad a que haya 400.000 5 años después o sea se multiplica por 3 el número de estudiantes esa explosión esa explosión demográfica estudiantil se sigue hasta prácticamente el año 2000 en el que se crea digamos el techo del cual todavía no hemos rebasado pues también por esta pirámide poblacional tan rara que tenemos que parece una pica una pica de estas de juego de barajas de norteamericano ¿no? se queda la población estudiantil que sigue actualmente a día de ahí lo podéis ver en los informes de la ministra de educación en torno al millón y medio de estudiantes lo cual es a mi juicio incluso demasiado bueno este modelo entonces heredamos de alguna forma una universidad que está que tiene una pata digamos lejana muy lejana en un modelo francés centralista acomodado a ciertos modelos de investigación alemana donde hay una certa libertad del profesorado pero que se reprime durante el franquismo y se vuelve a recuperar a través de los modelos pedagógicos estadounidenses en los años 70 y al cual se le incorporan pues todos los elementos de control supuestamente político del estudiantado como es pues todos los cargos como nuevos alumnos que sois de la universidad tenéis que saber que tenéis una cantidad de derechos brutales de hecho excesiva porque muchos de vosotros tenéis una cantidad de representantes que no sabéis ni que existen pero que existen y que están ahí no sé muy bien haciendo qué en muchas ocasiones bueno ese modelo que es el modelo que se arrastra hasta el día de hoy es el que se fue puesto en jaque por el proyecto Bolonia en el cual se planteaba sobre todo la incorporación de las instituciones privadas las empresas y demás en la gestión no solamente con sus capitales sino con sus principios en la universidad voy a leer un documento y ya voy cerrando un documento de la ANECA de la institución central de evaluación de académica española titulado el debate de las competencias volvemos un poco al conflicto de las facultades de Cannes el debate de las competencias es una investigación cualitativa en torno a la educación superior y el mercado de trabajo en España lo más maravilloso de este informe es que es prácticamente un panfleto anticapitalista porque la descripción del futuro que ellos desean o que nos describen es como un poco la descripción del pecado en los textos más interesantes de la patrística cristiana o la descripción del infierno de Dante o según Baudelaire las flores del mar entonces dice lo siguiente este informe de la ANECA las instituciones deben competir y diversificar sus fuentes de ingreso surgen nuevos proveedores instituciones privadas universidades corporativas a distancia vía internet los estudiantes pagan aranceles y pasan a ser clientes los profesores son contratados y dejan de ser funcionarios las funciones institucionales se convierten en desempeños y sujetan a minuciosas mediciones y sujetan a minuciosas mediciones se enfatiza la eficiencia y el value for money los modelos de negocio sustituyen en la práctica los planes estratégicos la gestión se radicaliza y adopta un estilo empresarial el gobierno colegiado se transforma en un gobierno corporativo al independizarse de los académicos e integrarse con representantes e stakeholders o sea stakeholders son los que tienen inversiones los investigadores son estimulados a patentar los docentes a vender docencia empaquetada a las empresas los incentivos vinculados a la productividad académica reemplazan a las escalas salariales asociadas al cargo los currículos son revisados y sancionados en función de su pertenencia laboral y evaluados por agencias externas en relación a su calidad las culturas distintivas de las instituciones y sus tribus académicas empiezan a ser tratadas como asuntos de clima organizacional las universidades son comparadas por medio de rankings locales y clasificadas geopolíticamente a nivel global e ahí la realpolitik de los prestigios institucionales se crea un mercado global para servicios de educación superior y su regulación se resuelve en las rondas del acuerdo general sobre el comercio de servicios a nivel internacional y no en sede académica por eso esta es la descripción que nos ofrece la ANECA una institución privada pero que el Estado le ha concedido el monopolio de la evaluación de la enseñanza superior en España acerca de nuestro futuro que ya es vuestro presente porque hace tiempo que ya se aplicó el proyecto de Bolonia y ya prácticamente no se cuestiona de hecho prácticamente ningún profesor que yo conozca se toma en serio las clases prácticas hasta el punto de hacer como yo diversas clases prácticas para cada grupo no sé si os habéis dado cuenta de que yo no repito ni una sola clase de hecho todo lo que os estoy dando en este curso es absolutamente el propio investigado me he tirado todo el verano básicamente investigando sobre lo que voy a dar a lo largo del curso como un temario que os voy a dar a vosotros y ya está y no se voy a repetir nunca más porque yo entiendo que mi modelo de investigación sigue siendo el modelo del privado yo si en lugar de llamarme profesor me llamáis privado me parecería genial porque mi modelo es al fin y al cabo el de un profesor que ofrece y está al servicio de sus estudiantes pero sobre todo al servicio de la investigación y de la verdad aquello que decía Aristóteles de que soy amigo de Platón pero soy más amigo de la verdad pues yo soy más amigo del trabajo que de estar rascando los huevos vamos a decirlo así en términos vulgares en ese sentido mi modelo es un modelo básicamente de trabajo y de curro por mi parte especialmente y de manera secundaria si os queréis animar por vuestra parte lo que os quiero decir es una cosa muy sencilla estamos en un modelo en un contexto en el cual yo he investigado un poco las estadísticas de empleo por parte de los licenciados en historia de arte y son expectativas laborales muy malas lo cual quiere decir que matricularse en esta carrera para meramente sacar aprobados raspados y pasar y obtener un título vale tanto como obtener un papel mojado entonces si vais a estar gastando dinero en digamos si vais si estáis pagando unas tasas como las que como las que estáis pagando exigid por parte de los profesores un nivel acorde esto es lo que primero os invitaría como día de presentación y aprovecho que soy el primer profesor que os da clase para decirlo que no os tomen el pito por el sereno vosotros sois los que tenéis el asa por el mango precisamente porque estamos en un modelo clientelar como se ha dicho en la NECA y de servicios entonces yo soy una prostituta y vosotros sois el cliente por así decirlo así de rápido entonces yo como profesor vuestro de la asignatura historias, ideas, estéticas y el pensamiento podría dar lo que ya sé que es Platón lo que la gente acaba de tener que leer Platón, Aristóteles Horacio, Cicerón Longino, Plotino y Lomaxo que son digamos Lomaxo es más polémico pero todos los demás son autores canónicos que yo conozco y que yo podría estar explicando aquí horas y horas y horas pero no lo voy a hacer ¿por qué? porque entiendo que junto a la filosofía académica que ya se han explicado que ya conocéis del bachillato y que seguramente muchos otros profesores con menos ambición que yo os van a explicar prefiero pecar por exceso y explicar quizás de más y proponer nuevos temas pero sobre todo plantear un proyecto en el cual vosotros no tenéis la obligación de asistir a clases si venís aquí es porque queréis yo estoy grabando las clases para que vosotros como clientes tengáis acceso a vuestros bienes de servicio que habéis comprado en cualquier momento y a cualquier hora 24-7 todo esto está en YouTube a través de mi canal Hola, me llamo Lolillo el nombre de ese canal es una historia muy larga y nada más que nada más que que decir sobre las lecturas de las clases prácticas como digo esos son los libros obligatorios lo cual no quita y los ejercicios van a ir variando ¿no? el año pasado pues hubo desde por ejemplo un día unos alumnos tuvieron que leer un capítulo concreto de las vidas de Vasari sobre los artistas del renacimiento y en base a lo leído en el libro de Vasari y de investigación por su propia cuenta editar la página de Wikipedia sobre esos artistas en muchos casos cuando uno entra en Wikipedia para enterarse sobre determinados artistas secundarios del renacimiento se encuentra con que hay dos frases ¿no? cuando hay una bibliografía abundantísima entonces yo lo que siempre he planteado es que las clases prácticas en lugar de ser un mero ejercicio o mero plagio en el que vosotros os subís aquí y me imitáis por un momento lo que quiero es que esto sea un trabajo colectivo o individual como quiera que sea en el cual se esté produciendo sobre todo para una sociedad que esté allá afuera yo entiendo que la universitas la universidad en la que nos encontramos tiene que ser un lugar de confluir ¿no? un lugar de confluencia en el que trabajemos para la totalidad y no para la particularidad esto es que si vosotros trabajáis los resultados de vuestro trabajo sean accesibles para alguien o sean aprovechables para alguien externo en ese sentido por ejemplo la Wikipedia me parecía de cajón ¿no? unos alumnos de historia del arte pueden perfectamente mejorar unas entradas de Wikipedia para que gente que no es especialista en la cuestión se informe mejor ¿no? y me parecía una contribución magnífica que hubiera dos párrafos o tres que quedaran ahí como tallados por vosotros para la eternidad para cualquiera que busque algún día Miguel Ángel en Google ¿no? me parecía algo interesante eso no funcionó porque Wikipedia también tiene su pequeño corralito de gestión pero sí que funcionó bastante bien otros modelos de trabajo que ya aplicaremos con más detalle por el momento lo único que quisiera es que antes de salir me pusierais aquí en la parte de atrás de este folio bueno lo tengo que leer este folio lo tengo que leer porque aquí tengo una frase de gracia morente con la que me gustaría terminar ponedme ahí vuestro mail ponedme vuestro mail y decidme en qué grupo estáis si no lo sabéis pues ya me lo iréis diciendo más adelante ¿no? en qué grupo práctico estáis si estáis en el D1 o en el D2 si no lo sabéis consultadlo en conserjería o donde sea si tengo que ser yo el que lo divida pues va a ser por orden alfabético los que tengan el apellido de la A a la K espero que no haya nadie que ha apellido con la K ¿no? primer apellido con K ¿no? ninguno ¿vale? de la A a la K B1 de la K a la Z B2 ¿vale? así de sencillo en caso de que no esté preasignado pero yo creo que está preasignado poco más como habéis visto una última cosa antes de leer el párrafo de García Morente que para mí simplemente es esto es una propuesta yo entiendo que vosotros venís hoy aquí algunos de vosotros no están inmatriculados venís a ver lo que yo os ofrezco como el que va a haber en un escaparate el tipo de tartas que ofrecen y si no os gustan yo estoy encantado de facilitaroslo para que os matriculeis con cualquier otro profesor pero los que se queden conmigo que sepan que van a tener que trabajar mínimamente yo no soy un profesor especialmente duro porque sé evidentemente que el título no vale una mierda entonces si uno quiere obtener un aprobado lo va a obtener y yo no voy a tener ningún problema en dárselo aunque no lo haya hecho nada pero porque evidentemente el título no significa nada y para mí aquel que ha trabajado que ha ofrecido un producto más allá digamos de la mera corrección y la perfección académica y curricular aquel que verdaderamente se ha esforzado por formarse a la manera de Von Humbold cualquiera que sea vuestro modelo de formación ese será el que yo apreciaré con notas altas y por supuesto personalmente una cosa que yo quiero enfatizar sobre todo habiéndoos dado prácticamente todos mis puntos de contacto urbio torbe es que hay vida más allá de la universidad quiero decir que aquí estamos dando clase aquí estoy yo arriba y vuestros abajo pero en cualquier otro contexto podemos estar en cualquier otro tipo de situación sin más y con esto ya cierro porque son justo las cinco con la cita que dijo García Morente García Morente es el traductor de la crítica de la razón pura y de la crítica del juicio la edición que todavía sigue circulando por ahí de la crítica del juicio es por su parte de hecho es el que traduce el libro así la mayor parte de las ediciones posteriores la han traducido como la crítica del discernimiento como todas las palabras alemanas pues tiene es una palabra compuesta ur es originario ur originario teil es parte urteil es juicio es aquello que parte lo que está unido en un primer momento craft es poder de hecho como sabéis sauer craft el chukrut es aquello el poder de lo amargo sauer es amargo en alemán la mayor parte de los autores han traducido posteriormente la crítica de Urteis como crítica al discernimiento pero es García Morente el que estableció digamos esa traducción García Morente que fue elevado a rector cuando Sánchez Albornoz fue promocionado a embajador dijo lo siguiente su discurso de rectorado que marca lo que es el modelo universitario de la segunda república que es el que yo quiero aplicar aquí y dice lo siguiente García Morente los que no sientan el entusiasmo de esta nueva empresa los que en su corazón se mantengan bien avenidos con la tradicional modorra los que más busquen adquirir títulos que levantar su espíritu y afilar su inteligencia fuera mejor que abandonar el propósito y volvieran la vista a otras partes bueno con eso yo creo que ya tenemos suficiente por ahora muchas gracias 17 y 18 y el presente más inmediato como una especie de parque que lo sintetiza todo en apenas unos cuantos metros a mí siempre me ha apetecido y me ha interesado mucho ya veréis que mi programa es bastante innovador y propio en ese sentido me paso un poco la guía docente por el arco de Belén porque consiste básicamente en esto lo que tenéis abajo es el calendario exacto de las clases teóricas que son 26 para ser más exactos cada una de ellas está contemplada o planeada como una conferencia autocontenida encadenada lo cual quiere decir que no se requiere no es obligatorio asistir a ninguna de ellas para comprender el contenido de las anteriores salvo en todo caso las introductorias donde voy a definir los términos teóricos que voy a utilizar más bien lo que voy a hacer en esas clases es de construir el título de esta asignatura Historia así de la estética así del pensamiento 1 para digamos de manera gloriosa con los escombros de aquella deconstrucción volver a elegir el edificio del título que yo he propuesto que es Historia Universal de las Filosofías Académicas y Mundanas de las Artes bueno tan solo puedo exponerlo ahora mismo lo iremos ya desarrollando conforme vayamos entrando en materia tan solo deciros que dependiendo del grupo práctico en el que os hayáis matriculado pues tendréis que leer unos u otros textos ahí tenéis también el calendario dependiendo si sois del grupo de uno o del grupo de dos tendréis que leer esos textos vuelvo a decir que aunque de manera puramente administrativa y académica tan solo tengáis que leer cuatro de esos ocho textos para mí cualquier persona que se precie en términos intelectuales tiene que haberlos leído todos hay un famoso dicho que dice tienes 18 años y no has leído a Platón no tienes la culpa has tenido mala suerte es decir has estado leyendo a mejor Crepúsculo o lo que sea en lugar de estar leyendo a Platón pobre de ti tienes 28 años y no has leído a Platón no tienes perdón es decir si uno tiene ya una determinada edad y sabe que unos determinados autores que uno tiene que conocer pues hombre es como si uno sabe que existe el rubio si no ha visto nunca un vídeo suyo bueno alguna duda acerca de la evaluación lo tenéis ahí escrito es un 60% la nota teórica de las clases teóricas evaluadas con un examen final y un 40% de la nota con las lecturas obligatorias hay cuatro lecturas obligatorias se tienen que hacer cuatro trabajos que se presentarán o se realizarán en esas cuatro clases prácticas con lo cual cada trabajo vale un punto se puede subir también dos puntos extra con un trabajo personal que tenéis que acordar cuyo tema tenéis que acordar conmigo alguna duda al respecto no vale pues vamos a entrar en el tema que hemos tratado hoy aprovechando que es para muchos de vosotros sobre todo los que acabéis de digamos licenciar en el bacheato esto será aprovechando digamos que es vuestra primera clase en la universidad pues quisiera dedicar esta clase de presentación a explicaros qué es la universidad bueno el término universidad proviene de una expresión latina universitas magistrorum et escolarium que suele traducir como la comunidad de profesores y académicos pero que también se puede traducir como la totalidad de profesores y ociosos siendo fieles al sentido que tiene universitas que está vinculado etimológicamente con el universo con la totalidad y también siendo fieles al sentido de escolarum que viene de escolé que en griego significa ocio y ahí la famosa frase la famosa digamos doctrina de Aristóteles de que sin ocio no puede haber filosofía esto es no se puede hacer escuela bueno pues hola a todos mi nombre es Ernesto Castro voy a ser profesor de esta asignatura historias y ideas estéticas y el pensamiento 1 o como yo prefiero llamarla y luego explicaré a lo largo del curso por qué este rebautizo historia universal de las filosofías académicas y mundanas de las artes 1 a modo de presentación diré que soy becario del departamento de historia de filosofía tirar conocimiento y estética en filosofía un poco más arriba estoy haciendo mi tesis sobre el realismo especulativo que es una corriente filosófica una de las más importantes yo creo del contexto digital sobre todo a partir del año 2007 en adelante y tengo multitud de escritos que podéis encontrar en mi página de academia.edu ahí la tenéis desde cosas sobre la zoofilia hasta el 15M pasando por cuestiones ginosológicas ontológicas estéticas lo que queráis también podéis encontrar muchos de mis textos en mi tumblr ernestocastro.tumblr.com y por lo demás también podéis contactarme por todas esas redes sociales twitter instagram snapchat que no utilizo mucho youtube y pero sobre todo el mail quisiera que el canal de comunicación entre vosotros y yo fuera prioritariamente el mail especialmente para dudas comentarios cuestiones que os quede que queráis dormir con la almohada como se suele decir podéis escribirme por ese correo bueno este es el segundo curso que doy aquí en historia del arte de estética el año pasado di las clases prácticas de esta misma asignatura con un enfoque que no se suele dar en esta asignatura que consiste en dar no tanto la filosofía de los propios la filosofía del arte o la estética de los propios filósofos sino más bien acentuar o interesarme o básicamente aproximarme a lo que sería algo así como la filosofía de los artistas durante el periodo glorioso desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII es un periodo que no suele explicar en ninguna de las dos asignaturas que tenéis a ver con la carrera de estética hay una estética 1 que es esta que empieza en los tiempos remotos cuando en el Big Bang prácticamente y que termina en el siglo XVIII bueno termina en el siglo XVIII termina perdón en el siglo XIV y hay otra asignatura que se llama estética 2 que daréis en el segundo de carrera que empieza en el siglo XVIII y termina en el presente entonces la pregunta que cualquiera meramente suspicaz le puede suscitar es ¿y qué pasa exactamente entre el siglo XIV y el siglo XVIII que son digamos el periodo privilegiado por los historiadores del arte el renacimiento el barroco el neoclasicismo pues bueno yo lo que quise allí estudiar era exactamente que era la filosofía de los artistas dado que los filósofos no se interesaban por el arte como ya veremos más adelante ni Bacon tiene estética ni todos los filósofos que hay que estudiar pues creo que eso es la última generación que va a haber cursado de manera obligatoria en el segundo de bachillato filosofía todos los filósofos magníficos y canónicos Hume, Descartes y compañía todos los filósofos modernos ninguno de ellos escribe sobre estética lo cual es bastante perturbador porque Leibniz tiene incluso tratados de cocina pero se ve que no le gusta tanto Rembrandt eso le parecía un poco más malo aquí lo que tenéis es una imagen de cuando yo tenía bueno, cuando yo estaba en Verbe en lo que fue la última clase práctica de aquel curso que consistió en un paseo por el Museo del Prado bueno, no por el Museo del Prado sino más bien por los alrededores del Museo del Prado y por el Parque del Retiro explicando un poco lo que supone ese parque como modelo de enlace entre el pasado el pasado más remoto las siervas de la teología en concreto las cuatro artes de la Vecuencia el Trivium que eran la gramática la dialéctica y la retórica y las cuatro artes matemáticas que eran las del Cuatribium aritmética geometría astronomía y música interesantísima la música contemplada simplemente como disciplina que se encarga de las relaciones entre sonidos entre sonidos relaciones matemáticas entre sonidos pero no se constituyen como tal como universidad hasta que no son reconocidas en la primera que se ha reconocido como tal es la Universidad de Bolonia por Federico I del Barbarroja en un tratado luego ratificado por el Papa Alejandro III titulado auséntica habita en el que se extienden los privilegios del clero a la universidad se la reconoce como una institución pública con intereses particulares siempre y cuando los universitarios vayan vestidos como el clero esto es que estén tonsurados o sea que lleven que tan solo se hayan rapado todo yo algún día me hago esa tonsura la verdad que tan solo lleven como una especie de aro de pelo y el hábito de ahí el término auséntica habita y se puede decir como se puede ver también en esta imagen que el hábito hace al monje o sea que decir un universitario que no lleve su uniforme no es como tal un universitario bueno ya para un salto bastante grande nos situamos en el siglo comienzo del siglo XVI donde ya se claramente se distinguen dos modelos universitarios absolutamente contrapuestos por un lado tenemos el modelo alemán en el que hay unas universidades pequeñas en las que bachilleres gente que tan solo tiene el título de bachiller y no el título de doctorado tienen plaza provisional y no de por vida y muchos cargos administrativos en esas universidades existía el rectorado una asamblea de profesores también existían deanes que vigilaban que los profesores estuvieran dando el contenido del asesino para que no haya gente como yo que daba otra cosa y tal para que os hagáis un poco la idea la docencia que se daba sobre todo en esas universidades alemanas era una docencia en teología y artes en lo que hemos dicho que eran las artes a unos estudiantes que tenían principalmente como salida profesional ser profesores de latín un ejemplo muy breve es el de la universidad de bohemia en la universidad de bohemia bueno la universidad de bohemia erradicada en la capital de bohemia que es praga el rector de la universidad nombraba personalmente a los 114 profesores de las escuelas municipales de latín en todo el reino de bohemia lo que sería ahora mismo un poco chequia y la república eslovaca por otro lado estaba el modelo italiano en el que había universidades muy grandes en las que doctorados gente que tenía el título de doctorado y plaza vitalicia esto es una plaza de funcionario por decirlo en términos contemporáneos daban con muy pocos cargos tan solo había un cargo de rector que era elegido por los estudiantes porque se entendía que la universidad sobre todo era una institución organizada y gestionada por los estudiantes y que los profesores estaban allí al servicio no solamente de la teología sino también de los estudiantes estos profesores sobre todo daban clase de derecho y medicina algunos estudiantes que tenían como historia principal pues cargos administrativos en la administración civil militar o el papado para que os hagáis un poco la idea en 1520 en la universidad de Bolonia había 45 profesores de derecho 28 profesores de medicina 25 profesores de artes dentro de la cual estaba lo que hemos dicho la filosofía la gramática tal cero de teología cero profesores de teología no es de extrañar por lo tanto que la reforma protestante se realizaba en Alemania donde todos los profesores eran bachilleres con muchos cargos administrativos vinculados políticamente con las ciudades que daban teología mientras que el renacimiento esto es la recuperación de las artes y las ciencias se realizaba en Italia donde los profesores tenían mucho tiempo libre no tenían que estar en reuniones administraciones etcétera sino que daban clases de sus asignaturas y se estaban independientes por supuesto en la institución religiosa lo que tenemos aquí en la imagen bueno es la famosa puesta el famoso momento en que Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia palatina de Wittenberg bueno esto es un hecho muy discutido si realmente Lutero las puso allí en alemán como se suele decir para que todo el mundo las leyera y se propagara la palabra si realmente no las colgó sino que las envió por correo bueno independientemente de si fuera cierta o no esta historia de que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia palatina de Wittenberg hay que decir que no habría nada de revolucionar en ello porque como se puede ver incluso en esta reconstrucción cinematográfica la puerta de la iglesia servía como el tablón de anuncios de la universidad hasta el punto estaban vinculadas las universidades y las iglesias en Alemania y para ser más exactos aunque estuviera reactado en latín el famoso texto de Lutero es impenetrable está expuesto es el típico texto para ser discutido en las famosas cuestiones disputatas latinas de los escolásticos como las por ejemplo 900 tesis de todo lo que se puede saber que le valieron la excomunión a Pico de la Mirándola Pico de la Mirándola es un autor que supongo que tendréis que volver una y otra vez a él porque con 24 años escribió pues es una 900 tesis sobre todo lo que se puede saber así bastante arrogante y la excomulgaba no tanto por chulo bueno más bien por chulo que por herético porque no solamente publicó 900 tesis sino que cuando le dijeron que por favor que corrigiera alguna de ellas escribió una apología en su favor bueno esto esto hay que ya digo esto Pico de la Mirándola es un jefe es en este contexto en este contexto pre-reformista en el que el cardenal Cisneros manda construir la universidad complutense en Alcalá de Henares de ahí su nombre Complutum que viene supuestamente de Confluvium se entiende porque en realidad Alcalá de Henares está bastante lejos de donde confluyen el Jarama y el Henares pero bueno se entiende que de ahí viene un poco el nombre latino de la ciudad ¿no? Amplía de esta forma unos estudios generales que ya existían en la época del reinado de Sancho IV con el objetivo tomando como modelo digamos para el campus universitario la ciudad de Dios de San Agustín y con el objetivo de proveer de una enseñanza primaria media y superior a los clérigos españoles cuyas órdenes se estaban justo reformando con motivo de la última reconquista en la universidad para que os hagáis un poco la idea la Unidad Socomputense abre sus puertas en 1510 y se funda con la particularidad de carecer de facultad de derecho lo cual ya un poco os puede poner en la onda de que era una facultad principalmente orientada a cuestiones teológicas y artísticas de hecho su gran particularidad dentro del contexto español es que ya existía la Universidad de Salamanca ya existía la Universidad de Gerona tenía tres catedras de teología reservadas en exclusiva a tres miembros de las tres principales escuelas escolásticas del momento esto es el tomismo el escotismo y el nominalismo no obstante la fama de la universidad no vino tanto por la facultad de teología cuanto por la facultad de arte y en concreto la escuela aunque no lo creáis mucho de vosotros es un lugar al que se va de manera ociosa y no negociosa por decirlo así de hecho negocio como sabéis es una negación latina el nec otium la ausencia de ocio bueno lo que tenéis ahí en pantalla son tres instituciones que pueden ser próximas por sus contenidos académicos a lo que conocemos canónicamente como la universidad arriba a la izquierda está el famoso cuadro de Rafael en las estancias de la señoría en el papado de la academia de Platón con la representación de Platón con la cara de Leonardo da Vinci y el mismo Miguel Ángel en la figura de Aristóteles es una imagen muy repetida y muy comentada Aristóteles va con su famosa ética la ética nicómaco la ética que escribió su hijo y Platón va con el timeo en el que están descritas las formas matemáticas en el origen del mundo Platón está enseñando al mundo ideal al mundo de las ideas y Aristóteles está diciendo piano, piano vamos por aquí con las virtudes y con la amistad a la derecha tenéis la famosa imagen bueno una imagen que yo supongo que conoceréis no habréis visto la película Ágora de Amenábar la biblioteca de Alejandría ya digamos en sus fases decadentes previo al expurgo cristiano y abajo tenéis una imagen del Pandidacterium de Bizancio abierto por Justiniano en el 1450 y algo que es lo más próximo que existe a la universidad como tal ¿por qué ninguna de estas instituciones son universidades en el sentido canónico del término? ¿por qué no tenía un reconocimiento como tal público e institucional? la Academia Platón era una academia de Platón el liceo de Aristóteles era una institución privada de Aristóteles como yo que sé la Fundación Faes o algo por el estilo y lo mismo se puede decir de la biblioteca de Alejandría o incluso del Pandidacterium donde sí que es cierto que había ciertos burócratas o personas digamos dirigidas por el emperador de Bizancio pero en general estaban prácticamente allí simplemente profesores privados y alumnos como en una academia como en una academia que vosotros pagáis y recibís una enseñanza ¿no? no se constituyen como universidades porque las primeras universidades como tales surgen bueno no surgen simplemente se reconocen como tales en el siglo XII las primeras universidades las que se reconocen como tales que son las de París la de Oxford y la de Bolonia surgen originalmente como básicamente asociaciones municipales de estudiantes y profesores que están divididos en colegios según su nación étnica o lugar de nacimiento ¿no? que está vagamente definido por la lengua vernácula para que os hagáis un poco la idea en Oxford había un colegio boreal para aquellos que habían nacido por encima del río Trent o sea al norte de Inglaterra y un colegio austral para aquellos que habían nacido al sur del río Trent en la Universidad de Bolonia se llegó a un tal grado de sofisticación que había 17 subnaciones cisalpinas esto es 17 naciones dentro de lo que ahora mismo consideramos Italia y 14 naciones transalpinas esto es 14 naciones de lo que ahora mismo sería Alemania o Suiza o Francia las universidades como digo estaban divididas de manera más o menos articulada entre cuatro facultades la facultad de Teología la de Artes Derecho y Medicina por supuesto dentro de la facultad de Artes como tal no estaban las vías Artes como las entendemos a día de hoy de hecho se puede decir que el tema de nuestro curso es cómo surge el concepto de Bellas Artes a partir de un concepto de arte como Tecne el término que utilizaban los griegos para referirse a las artes es la Tecne esto es la técnica existe el arte de la cetrería el arte de buen comer el arte de buen hablar etcétera dentro de las artes estaban en concreto aquellas que se consideran como Ancilla Teologae Gracias.